Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que al tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darle a mí Y se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me quiere piedad Tal vez yo debes restringarme y no llamarte mal Tal vez yo debes respetarme y no rugarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que pido su romance en paz No sé quién de los dos es que te está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás No, 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 no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rugarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que viva tu romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás Muchísimas gracias